de la semana pasada. El 4 Conecta. Hola, soy Johanna Duerget, de vuelta con un boletín de Central de Noticias. Gracias por la sintonía. En esta ocasión, en el ámbito deportivo, y bueno, lamentándolo mucho, las reinas del Caribe cayeron una vez más en el torneo de Liga de Naciones. En esta ocasión, fueron superadas tres sets por uno ante Turquía, favoreciendo a las turcas. El equipo dominicano tiene ahora marca de tres ganados, cinco perdidos, con siete puntos acumulados, y está colocado en el lugar número once en la tabla general de posiciones. Hasta aquí este boletín de Central de Noticias, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. RTBD, tu televisión pública. Tres, la invitación de la